Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están, mi gentes? Aquí nosotros seguimos sirviendo. Miren, llave. Miren. Ahorita ya a comenzar a repartir la comidita. La primera cliente cero tomate. Sí. Y a comenzar a seguir repartiendo la comida. Y a mi modo, siempre hay que repartir comida. ¿Qué será eso? Que como allá nos tendrían a poner los gana en los puntos. ¿Cómo ya? ¿Oiga, María Chiqui? No. ¿Cómo se llama esa música? Marimba. ¿Esto? Ajá. Esa música de marimba. ¿Le gusta dejarla a la niña? No, allá está la de. ¿Se lo lleva? Ya lo voy a llevar. Yo creo que todavía está en la clase. No ha terminado de... Ajá. De la clase. A mí me pones un poquito de la toscosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la toscosa. Bien rico está con el sabor a limón. Tomate crudo, tomate cocido. ¿Cómo le digo? ¿Qué te lo lleva? ¿Verdad? Ay, tío. Ni tampoco a las niñas de la Yvette usted. No le gusta. No. No le gusta el tomate. Ya trae. En ensalada solo el pepino, lechuga. Las dos cosas que ellas comen. ¿El rábanos? No, tampoco. Oye, la paura es el rábanos. No, ellas no. Pero ellas porque lo ves comiendo una. Solo pepino y lechuga nomás le gusta. De allí, tomate, rábanos, no. Vaya, miren, gente. Lo vamos a acomodar y le vamos a comer. Así es, mi gente. Vaya, miren, gente. Vamos a almorzar. Así es. Ay, sí. Miren qué ricura de comida que vamos a comer. Hoy no hubo negocio. Pero siempre, siempre vamos a comer. Siempre comemos. Vendamos o no vendamos. Nuestro padre siempre nos bendice con nuestra comida. ¿Verdad? Es el único que nos ayuda sin nada. Nada, nada de egoísmo ni nada. ¿Verdad? Así es. Él ahí está con nosotros, al pie del cañón, en todo momento, en toda hora y en todo lugar. Yo tengo una gran fe que mi papito Olito no nos deja solas en ningún momento. Y ni a ustedes allá tampoco. No nos deja solitos. Siempre, siempre. Nuestro padre celestial está a un ladito de ustedes y no lo miran. Pero ahí está con ustedes. ¿Verdad? Si están enfermos, los está sobando y los está curando. Y si están tristes, los está consolando. ¿Verdad? Y si están con hambre, hay que pedirle a él que los dé el pan de cada día, que provea ese pan. Así es que vamos a orar. Vamos a darle las gracias a él para disfrutar este rico alimento que ha permitido que preparemos. ¿Verdad? Porque es un rico alimento tan delicioso que hemos preparado. Así es que vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que usted permitió que se hiciera, Señor. Gracias, gracias por todo lo lindo que fue tu rico, Padre. Muchísimas gracias. Y así espero que bendiga a toda la gente que no tiene comida en la mesa, Señor. Tanta gente que no tiene que comer en su mesa, papá. Toda nuestra familia, aunque la conoce, tiene suerte. Llega donde caiga esa gente, papi. Provee el alimento que no tengan en la mesa. Provee el alimento, que día a día me lo fuente el pan de cada día a esas personas, Señor. No, usted puede, papito lindo. Para usted no llora imposible de ser. Yo sé que usted siempre está con nosotros y no nos abandona, papito. Muchas gracias, Señor. Gracias, papita. Muchas gracias. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que están desayunando, que están almorzando o están cenando. Buen provechito para nosotros acá. Gracias. Gracias. A ver, déjame ver. Porque tiene la cacerola. La cacerola es. La cacera es bien grande. Bien raro, ¿verdad? Porque ella no las hacía así. Pero sí son chelitas y bien ricos. Se le ve el talle de que son chelitas. Y ricas. Están bien grandes. Es que ahí en la mañanita cosa el maíz. Todos los días en la mañanita. Esta de la madrugada está cosiendo las peroladas de maíz. Y de hoy para la tarde lo mismo. Maíz de ahorita acabado de coser también. Ajá, lo pone como está ahora para la tarde. Sí. Ella no vende tortillas de maíz cocido del día antes. Ella es solo cocido del propio día. Por eso hace bastante clientela. Por el sabor de la tortilla. Es porque si el maíz se coge ahora, en la tarde, para mañana mediodía, ya no se. Ya está lleno de carne, el maíz. Ya tiene otro sabor. El color también, ¿no? Sí. Por lo que antes, como el maíz estaba más caro, las tortillas eran chiquitas. Y delgaditas. Y delgaditas. Hoy están grandes y gruesas. No, pero la hermana las hace chiquitas el día domingo. Ella sí las hace chiquitas. Yo creo que esta no las ha hecho ella. Esta las ha hecho la ayudanta que tiene. Pero, Dalán, ¿por qué la gente que come lonas es alegre que se llaman grandes las tortillas? No se abunda. No, 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 no. Quiero verte comer. Ya voy a ir. Bueno. Bueno. Bueno gente, vamos a terminar de almorzar Así que nos veremos en el próximo video Hasta pronto Que Diosito me los cuide y los bendiga